¡Vamos, coño! Si el mundo me mortifica, si el mundo me mortifica, tengo que seguir cantando y solamente Beto Barro trae una mujer bonita. Beto Barro trae una mujer bonita, hacerla tan exquisita como Cristo y con Jesús, hacerla también bonita como Cristo y con Jesús. Si la pinto con la mano, no sale tan completica, a mí me sale tan bonita conforme la estoy deseando. La muchacha es muy bonita y el hombre sigue acercando porque él cree que Beto Barro le quitó la francesita porque cree que Beto Barro le quitó la francesita. La mujer es un poder, la mujer es un poder que sale y nunca se esconde, sale para un solo hombre y el motivo es un querer, sale para un solo hombre y el motivo es un querer. si a mí el hombre luchador, si a mí un hombre luchador, si a mí el hombre distinguido, que lucha por un amor hasta el final del camino. que lucha por un amor hasta el final del camino. Beto Barro es avispado, Beto Barro es avispado, con el verso que le imploro y pa' que le quitarle el celo a Toño, puso andando a Araqui al lado. Yo nada más tengo cariño, yo nada más tengo cariño, pa' ganarme un corazón, yo nada más tengo cariño, pa' ganarme un corazón. Porque yo soy el honor, que brindo lo que le digo. Porque yo soy el honor, que brindo lo que le digo. No es mentira, que es verdad, por algo se lo diría, la mujer civilizada nunca cree en la fantasía. 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 No, no, yo no espero que se crezca, yo no espero que se crezca, por lo que les voy a decir, esas no son las de aquí, que se van con las sorpresas. Pero caos Mendoza es otro, que vive pensando en ella, pero caos Mendoza es otro, que vive pensando en ella, y yo a Malaya que viniera, pa' verlo braviar celoso, yo a Malaya que viniera, pa' verlo braviar celoso. Si el celoso no es motivo, si el celoso no es motivo, se apura el amor de Dios, hasta celos soy yo, sin tener ningún motivo. Y hasta celos soy yo, sin tener ningún motivo.